Puede, no puede leer mi cara de póker, ella no ama a nadie. Ella no puede, no puede leer mi cara de póker, ella no ama a nadie. Caca, caca, cara de póker, caca, póker, mamá, mamá, cara, cara de póker, póker, mamá, mamá. Creo que es hora de que hagamos algo, ¿eh?